Hola a todos y a todas, hoy estamos aquí en el Museo Interactivo de Mirador, junto con UNICEF organizando esta exposición que está hablando de los derechos del niño, más específicamente de buen trato. Hoy lanzamos la campaña Buena Palabra. Una buena palabra hace a los niños como un aspecto de derecho, pero también una demostración de amor. Desafortunadamente Chile tiene muchos problemas relacionados a la violencia con relación a los niños, sobre todo que tiene que ver con las palabras o con la forma como se expresa. Lo que queremos demostrar en esta exposición es que primero, el niño tiene derecho a un buen trato. Segundo, es posible una crianza saludable y rescatar los beneficios de un buen trato para el desarrollo integral de los niños. Así que contamos con toda la gente para que venga a ver la exposición, pero también a comprometerse con buen trato hacia las niñas. Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, teniendo un rol importante en la implementación de la Ley de Garantías de la Niñez, estamos muy contentos de poder participar de esta exposición, en la que una vez más, desde UNICEF y ahora en colaboración también con el MIM que nos presta la Casa, poder mandar este mensaje del buen trato, que evidentemente permite contar con herramientas, herramientas ilustrativas, que lo que hacen es que padres, madres, tutores o tutoras y también que los propios niños y niñas puedan ir entendiendo el cómo el buen trato, a diferencia del mal trato, puede llevar a que los niños y niñas puedan vivir plenamente todo su potencial, sus capacidades y eso obviamente desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en el Día de la Niñez, estamos felices de poder acompañarnos.